Nuestro ejemplo guía el camino de nuestros semejantes. Cada acción manifestada en el diario vivir, establece un impulso que guía la dirección en el camino de aprendizaje, servicio y ministerio que transita cualquier hijo del Creador Supremo, evolucionando sobre esta amada tierra. Dicho impulso es una manifestación de energía consecuencia directa del pensamiento, el sentimiento y la palabra que anteceden cualquier acción de vida cotidiana. Cada acto consumado refuerza o debilita la dirección en el camino de vida transitado por todos y cada uno de los seres humanos. Es decir, que los actos consecuencia directa de las acciones cotidianas acercan o alejan al individuo de la manifestación plena de su esencia de amor, sabiduría y fe, interna e inmanente, conforme la dirección dominante establecida como consecuencia de la suma de acciones en el transcurso de la existencia. Para comprender claramente lo anterior, es preciso tener claro la importancia de los pensamientos, sentimientos y palabras elegidas por cada individuo. Para la manifestación de la energía de vida prestada por Dios, para la plena manifestación de su esencia divina y posterior felicidad, liberación, ascensión en espíritu y conciencia como hijo amado del Supremo Padre Creador. El libre albedrío otorgado por Dios a cada uno de los seres humanos creados y amados por él, constituye una muestra de la fe y el amor eterno e infinito del Creador hacia cada uno de nosotros, sus hijos, como así también una oportunidad para servir, aprender, evolucionar y manifestar en plenitud, el amor, la sabiduría y la fe que nos colma en esencia gracias a Dios, para la bendición del bien y la luz en todos y todo lo existente. Es esencialmente importante cuidar esa luz infinita que existe en la esencia de uno mismo, constituida por el amor, la sabiduría y la fe del Creador Supremo y Todopoderoso, evitar su contaminación o la limitación de su manifestación en este plano de vida, consecuencia de la intervención del ego y sus caprichos, serenar los engaños establecidos por la errónea percepción de los sentidos, el deseo, la ilusión de la necesidad y los innumerables artilugios del ego para desviar del camino a todo ser humano hijo y servidor de la luz de Dios. Serenar la propia mente, mantener la calma en todo momento, lugar y circunstancia, especialmente aquellas de desarmonía, elegir pensamientos de amor, bondad, paz, salud, armonía, tolerancia, paciencia, perdón, solidaridad, empatía y redención de todo lo erróneo e imperfecto, constituye una tarea individual y colectiva que es responsabilidad de todos los hijos del Creador Supremo realizar, para alcanzar la ascensión en espíritu y conciencia, junto a la consecuente liberación, felicidad y evolución. Contemplar y meditar cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de vida cotidiana, sin excusas, críticas, condenaciones, remordimientos o cualquier manifestación negativa, solo con amor, desde la observación, la humildad y la mansedumbre de corazón, ayuda enormemente al ser humano a elegir exclusivamente pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que lo ayuden a evolucionar en espíritu y conciencia, a manifestar el amor infinito existente en sí mismo y además establecer una dirección firme y segura en su camino de servicio, ministerio de lo divino y aprendizaje de lo sagrado devenido de Dios. Si quieres realmente saber si la dirección de vida que actualmente estás tomando es correcta a tu propósito de servicio de amor y luz para el cual se te ha prestado la energía de vida de Dios y otorgado la actual existencia para tu bendición y la de aquellos seres vivos coexistentes a tu alrededor responde con humildad y mansedumbre de corazón estas preguntas. ¿Hacia dónde guían tus pasos? ¿Qué dirección establece para el prójimo, tus semejantes y el resto de las vidas evolucionando sobre esta amada y bendita tierra, el ejemplo de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones? ¿La dirección actual en tu camino de vida cotidiano lo has elegido tú conscientemente o estás siguiendo una dirección que la ha establecido los pensamientos, sentimientos, palabras, opiniones, creencias y acciones de otros semejantes? ¿Los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que eliges a diario son coherentes con quien realmente eres, con el amor y la luz que eres gracias a Dios o te has convertido sin darte siquiera cuenta alguna en alguien que no deseas ser o en alguien que nada tiene que ver con la pureza de tu corazón y la esencia de amor, sabiduría y fe que existen en tu interior? La verdad de cada respuesta solo puede devenir de tu interior pues allí yace la esencia pura, magnánima, eterna e infinita de Dios Padre Creador manifestándose a través de todo lo que eres gracias a su amor magnánimo y todopoderoso como así también de su voluntad justa, pura, perfecta y todopoderosa observate con amor, humildad y mansedumbre de corazón la verdad está en ti esperando pacientemente que salgas a su encuentro para abrirte definitivamente los ojos a la realidad hermosa de la vida despierta, de Dios y la creación de la cual eres esencia y parte como así también lo son todos tus hermanos semejantes y formas de vida coexistentes despierta aquí y ahora a través del amor que existe en ti manifestándolo manifestándolo a todos y a todo a tu alrededor con humildad y sin expectativas ni condiciones así permitirás que la verdad existente en ti también salga a tu encuentro y se haga palpable a tu conciencia y a tus sentidos que finalmente que finalmente se liberarán de la esclavitud y el engaño de siglos establecido por el ego dejándote libre para siempre de sus ilusiones y plenamente feliz para ser lo que eres amor en acción te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas amén